Música Buenos días a todos, nos queremos comunicar a través de este medio a la población en general y para comunicar cambios que se han establecido en una de nuestras herramientas de trabajo en este aspecto institucional y en el ámbito de lo social en este caso sobre el jardín maternal hemos estado trabajando conjuntamente con la señora Mariana Correa, con Lorena Peláez y con los directivos del jardín maternal y hemos cambiado las normas de admisión de ingreso hacia el jardín maternal en este caso más precisamente la hemos ampliado siempre hemos tenido como norte y objetivo principal el hecho de favorecer en el ingreso y que así lo vamos a mantener con el respecto de darle prioridad a los niños en el grupo etario que puedan ingresar al jardín maternal pero dándole prioridad a todos aquellos que tengan ciertas condiciones de vulnerabilidad de diferentes aspectos y en este caso seguimos con la misma modalidad pero a su vez en la medida que haya capacidad en la población para poder admitirlos también hemos ampliado a todos los hijos de nuestros agentes municipales de las familias municipales que también a partir del cambio de esta norma de admisión podrán ingresar a sus hijos siempre y cuando la capacidad lo permita y en esta misma línea siempre y cuando la capacidad institucional lo permita el ingreso al jardín maternal también se podrán ingresar los niños de las familias de los moipuenses en general esto por supuesto con una cierta orden de prioridades y bueno invitamos a la población a la familia de nuestros agentes municipales interesados en que sus hijos puedan ingresar al jardín maternal que se acerquen al jardín que llenen el formulario y presenten la documentación pertinente y bueno recalcar esto todo el trabajo que se ha venido haciendo durante todo este año en esta gestión junto a Ramón, a Lorena a los directivos de las autoridades municipales y a todo el equipo del jardín maternal que viene trabajando año tras año con un fuerte compromiso este es un avance más de esta gestión donde podemos dar lugar y la posibilidad no solo a aquellos niños que estaban en una situación de vulnerabilidad social sino también a aquellos niños donde los papás son empleados municipales y tienen que trabajar entonces damos una respuesta también a esa demanda que ellos tienen y a las familias en general de nuestra ciudad cabe aclarar que nosotros en el jardín maternal tenemos una matrícula a la cual damos prioridad a los chicos que tienen vulnerabilidad social ahora seguimos con los niños de los empleados municipales y si queda cupo o queda una inscripción para aquellos ahí sí está abierta la sociedad en general